Aquí van los ejemplares El Guardia y El Fresco Este ejemplares se llama El Fresco, es El Fresco de la Cuara Mezquita de Ures El Fresco está arrancando por el carril izquierdo El Fresco Y va a ser levantado por Alonso López El Guardia, el Guardia, el Guardia arreglará por el carril derecho, el carril de Vara El Guardia con Óscar Gijalva El Fresco, repetimos el Fresco, arranca por el carril izquierdo, el Fresco, ya lo oímos Carril izquierdo, el Fresco El Guardia, carril derecho, el carril de Vara Con Óscar Gijalva Muy bien, allá los ejemplares, con esta imagen a los Chutis Que ganen mejor El Fresco, repetimos el carril de Vara En un carril clandestino De Odessa, de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba La cuadra, tres animales, veloz en la pista Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero El coronal le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas Y Lorena iban sin miedo Si les pedían Alfredo trae efectivo Lorena cheque extraía Ya están entrando a las puertas Se queda todo en silencio Se queda todo en silencio Joel Aranda en las riendas Del invasor se iba riendo Ya entró Lupito Rodríguez El coronal iba por dentro Contaron los tres segundos Se queda todo en silencio A media tierra a los picos De los Lorena, Cristian y el Junior Y Alfredo se retrataron También Miguel Magallanes Que al caballo había entrenado Lupe Rodríguez Muy bien, aquí está la cuadra ganadora La cuadra de mesquita de Ures Se quedó su ejemplar con blanco total Con blanco total El fresco, el caballo ganador